Tu dices que tu me quieres Y que yo te quiero a ti Pero la verdad mulata es que tu no sirves para mi Puede ser que tu me quieras Yo no lo puedo decir Pero si yo te aseguro que yo no siento na por ti No te creas mujer que soy loco por ti Ven que no te creas que yo siento algo por ti No te creas mujer que estoy loca Es por malita mira y traicionera Yo no te quiero a ti No te creas mujer que estoy loca por ti Yo no te quiero a ti No te creas que yo no tengogi No te quiero a ti No te creas mujer, que estoy loco No te creas mujer, que estoy loco No, 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 que no te creas, que yo estoy loco por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti De quererte ni comede No te creas mujer, que estoy loco por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti